Oiga, qué gusto de nuevo, señoras y señores, y con qué sorpresa que nos encontramos, que acá en Comisariato Gonzalo Zambrano van a sortear 40 premios, imagínense, 40 premios, entre todas las personas que vienen, los clientes más que todos, que vienen a hacer sus compras en Comisariato Gonzalo Zambrano. Oiga, tenemos lavadora, televisores, aire acondicionado, algo muy importante, dos motos, para que vengas a hacer tus compras, porque Gonzalo Zambrano, recuerda, es el que te da la mano y te levanta Zambrano, y Gonzalo Zambrano, cambio ahí, fuera, cambio ahí, fuera, que es eso, compadre, bendiciones.